hola que tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país antenol y clortalidona para qué sirve esta combinación de medicamentos de antenol y clortalidona se utiliza para tratar la presión arterial alta antenol pertenece a la clase de medicamentos llamados bloqueadores beta y actúa reduciendo la carga del trabajo del corazón y la clortalidona pertenece a la clase de medicamentos llamados diuréticos que actúan eliminando el exceso de sal y agua del cuerpo este medicamento está disponible en diferentes marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se lo indique o sugiera para una afección diferente a la que le acabo de mencionar cómo se utiliza la dosis final de antenolol y clortalidona se determina tratando el paciente con cada uno de estos médicos medicamentos por separado y estableciendo la mejor dosis diaria para cada uno el fármaco combinado se puede utilizar entonces a la dosis adecuada la dosis recomendada de este medicamento oscila entre un comprimido de la combinación de 50 a 25 miligramos al día y un comprimido de la combinación de 125 miligramos al día si su presión arterial no se controla adecuadamente después de usar este medicamento en su concentración máxima su médico puede recetar de medicamentos adicionales que funcionen de manera diferente para reducir la presión arterial hay varios factores que se pueden tomar en cuenta para la dosis en un paciente ya sea su edad su peso o si está utilizando otros medicamentos por eso es bien importante que antes de utilizar este o cualquier otro medicamento consulte con su médico